¡Hola amigas! ¿Cómo están? Se han venido a un nuevo video Estamos en el video número 2 En este video va a ir 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 Me dijeron que evolucionara a Marrajo Así que la evolucionaré Subiremos en la dina A Marrajo la llevaré en vez de un personal Vamos a la fusión A Marrajo la llevaré en vez de un personal A Marrajo la llevaré en vez de un personal A Marrajo la llevaré en vez de un personal Ya pasó nuestra fusión A Marrajo la llevaré en vez de un personal